muy buenas a todos desde las oficinas de soler jack aquí he venido para haceros un adelanto del segundo volumen de la colección escipio que se va a subastar el día 26 de octubre del año 2021 y concretamente os voy a mostrar aquí uno de los mejores ejemplares de esta colección de denarios que es este denario de sabina tranquilina que lo tenéis en la leyenda es que pone sabina tranquilina a vg de augusta estará la mujer de gordiano tercero y bueno pues sus monedas son todas muy raras o generalmente son muy muy raras y este este denario pues es rarísimo y además de ser rarísimo fijaros la calidad que tiene aquí tenemos a la concordia creo que se aprecia bien está sentada y tiene dos cornucopias en la mano y les puedes ver bueno espectacular la pieza sale por 8.000 euros yo creo que valdrá más que tenéis ese pequeño saltado es como que fuese si un borde saltado pero bueno tremendísima la moneda esto es todo un todo una gozada podrá tener en las manos no se tiene un denario de este nivel en las manos todos los días bueno aquí la tenéis ya os digo que va a ser una subasta muy amplia con condenarios muy raros y de buenísima calidad que ahora vais a disfrutar muchísimo estoy seguro y sale para el día 26 de octubre de este 2021 la subasta soler y jack y yo desde las oficinas de soler y jack me despido y hasta pronto no 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 no